¿Qué es el Congreso de la Comunidad de la Comunidad? La agresión del imperialismo norteamericano y sus aliados internacionales contra Venezuela, contra su proceso político y en general contra nuestro pueblo, que significan las más recientes acciones contenidas en la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, en la que se ordena profundizar en las acciones económicas, financieras, que se expresan incluso en un bloqueo de características inhumanas, que afectarán gravemente al pueblo venezolano. Ya hemos expresado nuestra opinión al respecto. Ya hemos, durante el transcurso de la semana pasada, exhortado al pueblo venezolano, a su movimiento obrero, campesino, comunero y popular, y al movimiento revolucionario y progresista y al movimiento comunista mundial, a activarse en función, en el caso de las fuerzas venezolanas, de los intereses de nuestro pueblo y de la patria amenazadas, y en el caso de sectores de otros países a nivel internacional, a activar la solidaridad más consecuente con el pueblo venezolano, frente a la renovada, sistemática, multifacética y multiforme agresión del imperialismo norteamericano contra Venezuela. En esa misma dirección, el Partido Comunista se ha incorporado de manera activa en todas las jornadas de movilización que a nivel nacional se están desarrollando, tanto en Caracas como en el interior del país. Vamos a impulsar la iniciativa de recolección de firmas para protestar la agresión imperialista contra el pueblo venezolano. Para demandar, como se ha planteado, de las Naciones Unidas, de su Consejo de Seguridad, de su Secretaría General, acciones políticas, administrativas, diplomáticas que contribuyan a neutralizar y hacer retroceder la política agresiva del imperialismo. De igual manera, participamos en la jornada de movilización del sábado pasado, donde constatamos que el pueblo venezolano movilizado, al igual que lo ha venido haciendo el Partido Comunista de Venezuela, demanda del gobierno nacional medidas más contundentes frente a la agresión. Y no solamente medidas políticas, sino también medidas en el terreno de la economía. es el momento, es el momento, ciudadano presidente de la República, compatriota Nicolás Maduro Moros, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, compatriota y juzgado cabello, de más poderes del Estado venezolano, es el momento de responder a la agresión imperialista y a los lacayos internos que se prestan para demandar la intervención contra la patria de Bolívar, es el momento de responderle con acciones concretas, acciones contundentes, acciones que reivindiquen el papel del movimiento obrero, campesino, comunero y popular en la dirección del proceso político y social venezolano. Es el momento, decimos, del Partido Comunista de Venezuela, de que se adopten medidas contundentes que neutralicen las fuerzas comprometidas con la intervención extranjera en Venezuela. Y esas fuerzas comprometidas se expresan en el terreno económico, en el terreno social, en el terreno ideológico, comunicacional y en el político.